...y eso es lo que estamos haciendo ahorita, como dedicados de la normalidad de Yosinapa, que no se hagan de la vista gorda... ...sí, sí, está bien, está bien, que... ...vamos... ... 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 La reparación del daño. ¿Qué entendemos? No, y no vamos a votar por ti. Estamos exigiendo. Estamos exigiendo. ¿Qué? Ponga sobre la mesa el tema de los derechos humanos y la defensoría de los derechos humanos. Gracias. Gracias. Cuidado con los escalones. Gracias.